¿Qué pasa si el mundo está viviendo una de las principales revoluciones tecnológicas? Yo diría, intrascendentes. Entonces, quien no atiende a construir las condiciones precisamente para transitar a esa digitalización, que como hoy lo llamaba en mi artículo semanal, es la fase superior de la sociedad del conocimiento, la verdad es que no entiende nada. Ahora, si queremos terminar con la pobreza, con la desigualdad social, si queremos crear más empleos, si queremos resolver los enormes problemas que tenemos en Veracruz, tendríamos que partir de ese hecho. Tendríamos que prepararnos en crear esas condiciones. ¿Y cuáles son? Pues, una educación de calidad. No podemos realmente transitar a esa sociedad del conocimiento con una educación mediocre. No podemos hacerlo con las llamadas universidades del bienestar, las universidades de Benito Juárez. Tiene que ser realmente con instituciones competitivas, porque de eso depende el futuro, de millones de niños, niñas, jóvenes, y después invertir en ciencia y tecnología. ¡Gracias!